bueno bienvenidos a un vídeo nuevo del foe hoy les traigo el evento de san patricio y decidí hacer este vídeo pronto ya que pues este evento hay que iniciarlo o sea empezarlo el primer momento en que inicia el evento ya les muestro porque voy a dar algunos consejos y a mostrar cómo jugar el evento visto entonces el primer consejo que les voy a dar es recoger todos los incidentes que encontremos en la ciudad estos incidentes nos van a dar calderos llenos de monedas entonces pues en este momento ya recogí los incidentes y no me quedo ninguno pero hay que recogerlos todos y todos los días listo ese es el primer consejo el segundo consejo que les voy a dar siempre entremos al evento por mínimo una vez por día porque porque nos van a dar calderos llenos de monedas entonces cada 24 horas nos van a dar calderos ya les estaré mostrando el nuevo edificio con los premios diarios que van a salir para que se animen por este edificio y pues hagan el evento para poderlo ganar el edificio es bastante bueno se viene un edificio muy muy bueno me gusta así que pues pendientes a los premios y al gran edificio acá están las misiones diarias normalito acaban avanzando van ganando ganando más monedas y acá ya creo que ya saben este proceso no entonces vamos a ir al evento directamente listo aquí en el evento tenemos que empezar a coger este barco para que me tras me traiga mercancía de aquí al almacén esta parte de acá va a ser nuestro almacén aquí vamos a almacenar todos nuestros digámoslo así llamémoslo como tréboles vamos a almacenar todos los tréboles acá este barco va a traer todos los tréboles en la bodega esta es una bodega y tenemos que activarla la activamos ya la activamos aquí decimos que este sombrero va cargando va cargando o cargando y nos da cuánto seis tréboles entonces tenemos que oprimirlo automático ya está listo cada vez que va cargando va entregando perdón va entregando 12 tréboles este barquito es para iniciarlo entonces le damos al barco y el barco va recoge los tréboles que en este caso son 36 y se devuelve y los almacena en nuestro hangar digámoslo así aquí lo oprimimos para que para que estos tréboles pasen arriba ya tenemos 36 tréboles y volvemos a hacer todo en esta parte de abajo tenemos la forma para que nos cargue más tréboles nos empieza a cargar más tréboles listo te digamos acá me cuesta 7 tréboles subir dos más entonces ya me da 36 me cuesta 8 tréboles subir a nivel 4 y ya me da 48 me cuesta 9 tréboles subir a nivel 5 y me da 60 pero pues se me acabaron los tréboles entonces para no estar oprimiendo esto oprima para que me mande a la bodega y mano prima para que me mande el barco tenemos la opción de colocarlo automático entonces le vamos a dar en el sombrero le vamos a dar sólo 10 de monedas que es el más pequeño entonces en el siguiente nivel que son 50% cuesta 20 en el tercero que nos va a ahorrar más tiempo es obviamente va a costar más nos va a ahorrar más tiempo en el cuarto obviamente va a costar más calderos llenos de monedas y en el quinto que nos da más producción obviamente nos va a costar muchísimo más calderos entonces en el automático les sugiero que lo lleguen a nivel 2 o por mucho a nivel 3 según se lo pida la misión ustedes se preguntarán pero cuál misión estas misiones que nos van dando acá en este caso ya puedo recoger listo estas misiones que nos van dando acá digamos acá dice es recolectar 50 acá de tréboles y ya lleva apenas 36 listo esto ya quedó automático de antes se encuentra ahí se va cargando ahora colocamos el barco en automático también cuesta 20 el primer nivel que son esos este es el primer nivel 25 por ciento segundo nivel 50 por ciento tercer nivel 30 por ciento en tiempo cuarto nivel 50 por ciento en tiempo y quinto nivel 150 por ciento en mercancía activamos el automático listo ya lo activé y ya se comenzó a hacer esto automático va recoge y lleva entonces acá también tenemos que oprimirle para que nos llegue a la base oprimimos nos llegó a la base lo ponemos en automático también es igual todos son iguales primero segundo tercero cuarto quinto entre más alto más nos va a costar es por el momento simplemente le vamos a dar los primeros ya quedan automático y me va cargando los tréboles 66 sube a 366 listo de acá ya completa otra misión recogemos y aquí nos va saliendo todas las misiones cuando completemos todas las misiones que son 38 misiones ya llevo dos completadas va a volver a reiniciar todo el mapa absolutamente todo pero pues la idea es mostrarles cómo jugarlo no entonces bueno ya tengo 600 necesito que el barco me lleve más así que le vamos a cargar más al barco nivel 3 nivel 4 a nivel 5 listo ya el barco me va a traer 2k de 50 sólo tras 842 porque no había nada más en el almacén entonces que me toca hacer subir al almacén vamos a subir para que me produzca más todo lo que pueda ya me da 251 en cada giro ya estos tres los tengo automáticos entonces digamos tú puedes estar trabajando y no estar en el juego pero si ya está automático por lo menos hay que dejarlo automático entonces ahora vamos a tratar de desbloquear este que cuesta 1018 k para que para que éste también me mande mercancía acá y el barco pueda traer todo esto lleno pero pues obviamente necesito 1.18 k de tréboles así que cuando complete esa cantidad de tréboles les ya les estaré mostrando bueno y como aquí pueden ver ya llevamos 1.51 k así que ya podemos desbloquear este otro que serían flores y lo mandamos automático el primero no más sólo el primero recogemos porque acá me decía una una misión que tenía que desbloquear este así que ya la hice así que recogemos ahora vamos a intentar desbloquear este pero esto ya me cuenta me cuesta 1.27 millones así que tenemos que incrementar estos dos para que me lleven más mercancía a nuestro hangar principal va a incrementar el de arriba a nivel 25 y ya después del nivel 25 todo me dar por dos si llegó está a nivel 25 también me lo va a dar por dos lo mismo el barco y lo mismo el hangar de nosotros principal así que ya está llevando más des en cuenta que ya lleva los 2k llenos para que para que pueda desbloquear este de 1.27 millones entonces voy a seguir subiendo ahora voy a seguir voy a llevar este a un nivel más alto para que me lo entregue por dos ya cuando lo lleve les muestro ya que me va a desbloquear este de acá donde están los postres que me cuesta 1.27 millones hay que seguir incrementando los ya les muestro de 50 se lo tengo nivel 25 lo tengo el nivel 1 y lo tengo el nivel 5 bueno ya que como se pueden dar cuenta ya subí acá nuestro hangar principal a 20 al nivel 25 el principal el bueno el primero que nos salió a nivel 25 el segundo que nos salió a nivel 25 y el tren a nivel 25 ahora ya los voy a dejar quieticos para que me sigan incrementando estos tréboles y pueda desbloquear el siguiente nivel que sería este el de los helados bueno listo ya hemos conseguido el 1.27 millones de tréboles para desbloquear nuestra siguiente fábrica la desbloqueamos y le damos en automático el primero nos pues nos cuesta 30 de oro le damos el primero automático pero ya nos comienza a votar 2.42 millones listo ya cuando tengamos esta desbloqueada nos quedan dos que sería esta y la que le sigue acá pero ahora nos vamos a subir todos a nivel 50 tenemos que subirlo a nivel 50 entonces vamos a comenzar yo creo que por nuestro hangar principal listo ya nos va a dar por 8 ya nos va a dar la vuelta por 8 ya nos va a reunir acá en nuestro almacén 960 acá ya es bastante pero ahora necesitamos traer mucho más a nuestro almacén así que vamos a subir el barco listo el barco ya también nos va a traer por 8 nos va a traer 1.28 millones pero ahora como el barco va a traer tanto necesitamos subir los que nos están produciendo los tréboles en este caso primero el pequeño a nivel 50 mientras en el transcurso que vamos haciendo esto hay misiones que las vamos completando en este caso era desbloquear esta fábrica de tréboles que es una heladería le damos recoger acá nos pide que llevemos el trébol en automático o sea este desencuenta ya lo tenemos a nivel 1 así que esta misión ya la completamos acá nos pide en esta misión desencuenta nos pide que esta de flores la tienda de flores nos llega a nivel 50 este barco nos pide que transporte 250 millones vamos 1.28 millones así que mientras el barco está haciendo el proceso de ida y vuelta aquí nos va sumando desencuenta 2.56 acabo de subir listo entonces y este nos pide que llevemos a nivel 3 en automático nuestro hangar de primero este entonces le colocamos 1 2 y 3 listo aquí nos mejora ya nos va a producir un 50% más de tréboles y nos va a mejorar el tiempo cuál es el tiempo lo que dura girando esta bolita ese color verde ese es el tiempo lo que dura girando ya la tenemos a nivel 3 así que recogemos la misión ahora este sombrero nos pide que este esta producción de tréboles nos llega a nivel 100 en el transcurso del juego ya va subiendo listo por el momento nos vamos a llevar a nivel 50 listo ya tenemos 50 nivel 50 nivel 50 falta este nivel 50 acá acabamos de completar esta misión recogemos y ahora nos falta este a nivel 50 sólo me alcanzó para un nivel de 50 entonces vamos a seguir ahorrando quiero que vean algo muy importante y es que nuestra hangar principal nos está mandando almacenamiento 1.34 millones y el barco sólo nos está trayendo 1.28 a pesar de que están en el nivel 50 tenemos que subirle más al barco para que nos traiga más o el doble que nuestro productor para el almacén el que almacena vamos a empezar a subir el barco 2 millones tratamos de que sea el doble 91 vamos a llevarlo a nivel 100 la idea es que nos traiga el doble extra de un millón 34 que nos traiga 2 millones 600 bueno acá ya logramos llevar el barco a nivel 100 para que me traiga por 16 me va a traer 41 millones de los almacenes pero ahora veo que me voy a quedar corto en estos almacenes así que necesito seguir produciendo y para eso tengo que llevar esta heladería a nivel 50 recuerden ir haciendo las misiones como aparezcan acá en este caso acá me parece esta chica que sería la de acá la de las flores de se encuentra que son iguales me pide que lleve a nivel la lleve a nivel 2 así que vamos a subir la nivel 2 listo acá ya puedo recoger la misión y me saldrá otra bueno ahora vamos a intentar llevar esta nivel 50 pero se necesita mucho así que tenemos que vamos a mejorar la producción de tréboles vamos a intentar llevar estos dos a nivel 100 57 78 vamos a llevar estos dos a nivel 100 para que para que me produzca me produzcan más tréboles y pueda llevar este a nivel 50 igual que nuestro hangar principal vamos a llevarlo también a nivel 100 listo ya lo tenemos a nivel 100 ahora me va a producir por 16 es como pueden ver esto me va a producir 43 millones y el barco sólo me produce 41 pero igual los almacenes de la fabricación de tréboles está muy lenta así que tengo que primero subir los tréboles de ese cuenta como sube acá ya tengo 29 millones de fabricación 31 millones 33 millones 36 38 41 cuando lo llevan y el 25 me va a fabricar por 4 así que vamos a llevarlo a nivel 25 listo lo logramos llevar a nivel 25 ahora nos está produciendo 121 millones ahora necesitamos llevar este pequeño a nivel 100 y las flores a nivel 100 también quiero contarles algo y es cuando activen este chulito de 50 y lo activo se mueven todos los precios esto es para llevar el nivel máximo de lo que tenga de tréboles si el trébol me alcanza a terminar el nivel me lo termina de una en este caso lo termino ya lo tengo a nivel 100 recogemos y así en todos ahora sí vamos a esperar a que llegue a 1.46 billones de tréboles para que me desbloquee este y seguir subiendo así que vamos a darle bueno ya completamos ese 1.46 billones de tréboles para poder desbloquear esta fábrica pues digamos lo que debimos que de por si acá está en una misión así que la vamos a desbloquear listo ya la tenemos la vamos a poner en automático de una vez el primer nivel listo y esto nos va a votar 1.67 billones cada que gire aunque es muy lento pero cada que gire que nos va a votar eso y nos falta el último que nos cuesta 111 billones de tréboles así que tenemos que mejorar el barco y tenemos que mejorar acá nuestro almacén a nivel 150 para que nos pueda dar ese beneficio y también mejorar mejorar las fábricas por lo menos a 150 este a 100 y este a 100 para que nos dé ese beneficio que es producir más tréboles y lograr desbloquear este entonces acá dice continuar pero no le vayan a dar continuar todavía cuando desbloquee este se los voy a mostrar y les continúo diciendo cómo se termina de jugar este evento para que logren sacar el edificio que está bastante bueno y pues logren terminar el evento que la idea es no vayan a gastar sus estas recomendaciones se las doy de verdad no vayan a gastar estas estos cofres de oro o estas calderas de oro sino que hasta que se lo diga la misión esta misión dice uno de dos entonces vamos a subir uno más listo hasta ahí porque porque me lo pide la misión del resto no lo hagan porque acá cuando dice acá continuar siguen más cosas de ahí para allá damos recoger des en cuenta que ya tengo 18 de 38 misiones pero entonces aquí se van completando digamos esta chica de gafitas que es como morenita me pide llevarla a nivel 3 ok vamos a llevarla a nivel 3 2 3 listo ya estamos al nivel 3 ahora recogemos este gafufo me pide llevarlo a nivel 3 el gafufo está aquí abajo pero no creo que me alcance miremos 60 y 90 uy no me alcanza tengo que seguir haciendo misiones diarias para que pues me den más cofres de oro o calderas de oro para desbloquear este y mostrarles que continúa nos vemos en el siguiente vídeo que lo va a subir también de inmediato para que se den cuenta cómo es completamente el evento y que sigue de ahí para allá mientras tanto voy a recolectar tréboles para terminar esta fábrica para terminar y continuar ya nos vemos en el siguiente vídeo